¿Qué es el reclamo urgente a una adecuada actitud y conducta frente a la presente pandemia que nos aflige? El reclamo urgente a una adecuada actitud y conducta frente a la presente pandemia que nos aflige. Esta es la segunda parte de la conferencia que hemos iniciado con el análisis, se puede decir filosófico y teológico, de esta realidad que nos está afectando en cuanto tal. Ahora, nuestra actitud correspondiente y nuestra conducta, el amor de Dios, se nos manifestó y se nos presentó como salvación asumiendo y superando nuestra pena temporal con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en su cuerpo físico y en el cuerpo místico de los miembros de su Iglesia. De allí que todo mal y pena temporal, como la presente pandemia y sus consecuencias, no sea adecuadamente comprendida ni adecuadamente asumida y superada, sino es a la luz de su función para la conversión y la salvación para la vida eterna. Que se empleen todos los medios para paliar la enfermedad y sus efectos, combatir la etiología inmediata. Está todo bien, pero es absolutamente incompleto e insuficiente si no se asume la perspectiva del reclamo que las penas temporales, sufrimiento y la muerte nos hacen, al despertar nuestra inteligencia a una sabiduría, a este atender a la realidad de la presencia y el gobierno providente de Dios, superior y trascendente sobre nuestra realidad y el dinamismo de nuestro mundo y lo que acontece. Esa presencia y gobierno providente, por lo cual hemos de atender también a nuestro destino eterno, que en este momento Dios está queriendo y por cual ha obrado la salvación en Cristo y está obrando en su Iglesia y en sus sacramentos, y está obrando también, moviendo todas las personas del mundo, con grasas actuales a conversión para la salvación. Entonces, ese despertarse a esta realidad humana que ahora es afectada en todas sus dimensiones, más allá de lo meramente empírico, de lo meramente percibible con la ciencia positiva, biológica y médica, o con la sociología o la ciencia, digamos, política, sino despertar a esto y despertarnos por entonces a nuestro destino, más allá del tiempo, más allá de la muerte, pero que aquí ahora nos pone en presencia de una eternidad divina que nos convoca a su eternidad y que quiere que vivamos en función de eternidad, entonces, y que suframos en función de eternidad, si hemos de sufrir. Ya hemos visto en la primera parte que esto es consecuencia del pecado original, que esta vulnerabilidad nuestra, esta pasibilidad nuestra, este sufrimiento nuestro todo, nos lo hemos causado nosotros mismos. Y entonces Dios ha permitido, sí, que por nuestro mal, por nuestra culpa, seamos sujetos a esta pena y a la interacción nociva de las criaturas corpóreas que buscando su bien causan así, por su bien particular, el mal particular de otra, porque es el gobierno divino de la creación corpórea, por el bien de todo el universo, por el ecosistema, digamos, del mundo físico y corpóreo, del mundo de la naturaleza mineral, vegetal y animal, a la que por nuestra corporeidad pertenecemos, pero sobre la cual emergemos por nuestra espiritualidad y nuestro destino eterno y nuestro descubrirnos como criaturas preferidas a imagen y semejanza de Dios y destinadas a la amistad y a la unión con Dios a través de todas estas vicitudes y que Dios ha permitido y que pueden servir, han de servir y que Dios hace servir a nuestra salvación eterna. Entonces, si no se asume esta perspectiva, digamos, nos quedamos en una consideración no propiamente humana, sapiencial, filosófica y teológica de lo que sucede, religiosa y de recta razón. Y entonces, si nos despertamos a eso, a la realidad de Dios del gobierno divino de nuestro destino trascendente y, por tanto, al sentido de expiación, de conversión, de oración confiada para tener la gracia de vivir todo esto en su auténtico y trascendente sentido, con auténtica sabiduría, acorde al hombre y al don de Dios para el hombre, entonces, a un sentido de búsqueda de unión con Dios en quien solo está la salvación y felicidad eterna, entonces sí nos pondremos de modo adecuado, en actitud adecuada y actuaremos en conformidad, no solamente ante la etiología inmediata de este fenómeno, sino ante su profunda realidad. Por ello, el reclamo y la exhortación a cada uno, a todos y en especial a las autoridades, particularmente a las autoridades religiosas y a las autoridades civiles de nuestras naciones, que abran los ojos a la realidad de Dios, que se vea en esta pandemia y sus consecuencias la permisión divina de los males temporales que nos afligen, por culpa de nuestras culpas, a partir de aquello original y con todas las previsiones y medidas del caso, desde el punto de vista individual y social que se están tomando, asumir ante la misma realidad la consideración que a nuestra dignidad racional y espiritual trascendente de personas corresponde, es decir, la consideración integral, sapiencial, a la luz de la realidad fundante y gobernante del universo, y de nuestra dimensión propiamente humana, espiritual y trascendente, que da sentido a todo el resto de la realidad mundana, la realidad de Dios y del destino del hombre, que está de modo inaudito, ausente, en todo lo que se está diciendo y haciendo, utsideus non daretur, como si no hubiera Dios, en un ateísmo o agnosticismo, de hecho, que es desolador, si Dios permite los males temporales e incluso castiga, si esto es un castigo, es para salvación eterna, si sabemos ponernos frente a ello con la visión y el querer de salvación eterna, por lo cual Dios lo permite. Si no, las penas temporales no solo pierden su sentido, sino que con la muerte llevan a pena eterna. Nadie lo ve que Dios está permitiendo de hecho esto, nadie ve que quizás Dios está de hecho infligiendo esto, por un bien mayor, nadie lo dice, solo se habla de acompañar sin dar el sentido, sin anunciar la buena nueva del sentido salvífico de la cruz, del amor de Dios en Cristo, del destino trascendente de nuestra realidad personal humana. Y es que se dé el hecho de que, en definitiva, cada persona debe responder humanamente a esto. Lo dijimos al principio, hay personas que son presas de la ansia, de la angustia, de la desesperación, hasta que se suicidan ante esto, por una adecuada falta de actitud plenamente sapiencial humana. Cada persona debe responder ante Dios por su relación a Él, como nos enseña el hecho de que quienes quedan en aislamiento absoluto, en terapia intensiva, solos humanamente, en estos momentos, con la muerte muy cercana que ronda, están, sin embargo, con Dios y ante Dios. Si abren los ojos de su recta razón, de su inteligencia y, sobre todo, de su fe. Una noticia el otro día contaba de un moribundo, en esas condiciones, que envió por medio del personal médico que lo asistía a decir a sus deudos, que estaban afuera del hospital, no se aflijan, soy inmortal. Quiero pensar que en esas palabras está la única esperanza que salva con vida eterna, la inmortalidad que sólo Dios nos puede conceder inmortalidad. El alma es inmortal, sí, pero para la vida eterna, para la vida eterna de inmortalidad, puede condenarse a pena eterna. Esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo. Entonces, que si no sabemos ponernos adecuadamente, está la gente que se espera y se suicida, condenándose a pena eterna. Pero también, de hecho, se están dando bienes superiores espirituales y superiores a partir de este mal físico y temporal. Vemos altruismo, vemos solidaridad, vemos conciencia del valor de la vida, de la subordinación a ella en uno y en el prójimo, de muchos bienes particulares, capacidad de abnegación, de cosas a las que se ha de renunciar por un bien mayor, incluso un redescubrimiento en el plano social y político de que la economía está al servicio del hombre, no al revés, de alguna dimensión superior del bien común. Aunque se oponen intereses poderosos y personas poderosas, corazones endurecidos como el del faraón del Egipto, solo interesados en obreros para que crezca la producción y el capital financiero. Pero bueno, a pesar de eso, se dan realmente bienes positivos, pero que no bastan en absoluto ellos, si eso se queda en un mero humanismo filantrópico, sin Dios, sin sacar de esto y de esta permisión o acción divina, lo que Dios quiere. Esto que vale para el plano personal, tanto más para el plano social, religioso y político, puesto que el bien común que todos y particularmente las autoridades deben procurar, es el bien común humano integral que implica en sus órdenes el orden de la sociedad religiosa, y me refiero especialmente a la sociedad eclesial y el cívico temporal, el ayudar a las personas en la educación hacia la realización de su destino eterno. En especial, en relación a la sociedad política, por tanto, no se agota la función política y social de las autoridades en lo que puedan hacer por medio del Ministerio de la Sanidad, por el Ministerio de la Economía. La principal función es ayudar a dar el sentido verdadero desde la propia función y orden, pues están gobernando personas humanas con destinos trascendentes, no están ajenos ni exceptuados de la exigencia de la espiritualidad humana de reconocer a Dios, Creador y Salvador, que permite los males por bienes mayores, no están exceptuados de la obligación moral en conciencia de buscar la verdad acerca de Dios, del destino trascendente del hombre, y encontrar esta verdad porque existe, profesarla. Sin que haya una conversión en el bien común temporal de las naciones para poner fin a gravísimas injusticias contra Dios y contra los hombres, injusticias que son masivamente y gravísimamente criminales. Y por tanto, aquí sí que hace falta contra la apostasía atea oficial de las naciones, sus estados y sus gobiernos, la conversión. Es el gran reclamo que deberían gritar todos todos a las autoridades. Conversión. Dejaos reconciliar con Dios. Dejad a las sociedades reconciliarse con Dios. Conversión ante todo institucional en las políticas de gobierno. Sí, hemos de convertirnos todos, pero acá hace falta una ejemplaridad de la autoridad y sobre todo en la orientación de las leyes para el bien común verdadero y auténtico de los hombres. En las políticas de gobierno, en las leyes de administración de la justicia, hace falta abrogar todo aquello que clama vindicta temporal ante la justicia y la bondad divina. Ante todo, la masiva institucionalizada muerte de los más inocentes e indefensos. Los embriones humanos asesinados por el aborto en el seno materno y con ello todas las abominaciones que ofenden el dominio de Dios sobre la vida humana y que Dios nos está haciendo sentir con esta pandemia y con la impotencia nuestra para poder preservar nuestras vidas y nuestra salud. Prospermisión divina de una causa segunda que está actuando para un mal físico corporal para una conversión y un superior bien espiritual o incluso quizás porque Dios lo está infligiendo, potenciando milagrosamente los efectos de esta causa física segunda, temporal que es este microorganismo. Y hemos de convertirnos y abrogar todas las leyes que conculcan el derecho a la vida. el derecho al legítimo matrimonio y a la familia. Todas las leyes que favorecen la contracepción, la producción, el congelamiento, la manipulación de embriones, la conectación cultural y jurídica de la homosexualidad. No porque no tengamos que tener misericordia frente a ello, sino porque no se puede conectar como si estuviera bien. la autonomía libertina de la manipulación del cambio de sexualidad contra natura, la eutanasia como suicidio asistido, eliminación activo-pasiva de enfermos terminales, de discapacitados o hasta de simplemente enfermos, como estamos llegando a ver, incluso enfermos meramente psicológicos o incluso con una patología psicológica leve como es la depresión. Es decir, todo aquello en lo que públicamente los modernos estados que no reconocen a Dios se han autoproclamado Dios entrando en el santuario de la vida humana, de la sexualidad humana, de la familia, para una manipulación materialista que clama al cielo. Es una expresión bíblica que clama al cielo, no es mi expresión. Yo la transmito como sacerdote de parte de Dios. A eso se agrega el gravísimo atentado globalizado contra la inocencia de los niños, contra su connatural identidad sexual con las leyes de educación, con la llamada perspectiva de género, con esa especie de pretensión de autodeterminación y sexualización de los niños que es perversión de la niñez, que clama también al cielo. Con el atentado a la autoridad de los padres, los derechos educativos, de las familias y hasta en algún país, no es invención mía, postular el legalizar la pedofilia. Si en la antigüedad por muchas menos iniquidades se reconoció en ocasiones la guerra, el hambre o la peste, no sólo como permisión divina, sino como castigo divino, por culpas nacionales, que hemos de pensar ante la masa incalculable de crímenes legalizados en nuestras sociedades que claman vindicta al cielo para pensar a cada uno la respuesta, a las autoridades la respuesta. y si nos referimos dejando la sociedad civil a la sociedad eclesiástica, a la sociedad eclesiástica, no hay que hacer un muy serio examen de conciencia y conversión entre varias otras cosas ante esa especie de entredicho práctico que se está dando de la privación de la Eucaristía que está sufriendo el pueblo de Dios, del haber muchas de sus autoridades contradicho permisivamente la disposición divina y que cito la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículos 28 hasta 32 dice San Pablo quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propio castigo por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos estoy citando si nos juzgásemos a nosotros mismos no seríamos castigados mas al ser castigados somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo fin de la citación y bien si no se asume la adecuada e íntegra comprensión y correspondiente actitud ante la pandemia que nos aflige y todas sus consecuencias no se tendrán los bienes mayores espirituales que tanto mal y sufrimiento temporal pueden procurarnos siendo la ocasión de conversión de santidad de amor de Dios de satisfacción no dará esto todo el fruto de bondad que por la libre cooperación del hombre quiere el gobierno divino del mundo en la permisión divina o quizás en la inflicción de estos males en la providencia del gobierno divino del universo para la salvación del hombre podemos siempre si movidos por piedad y caridad pedir y suplicar a Dios una intervención milagrosa extraordinaria para para frenar la permisión de este mal y sus causas naturales corpóreas pedir el milagro pero si la súplica no está acompañada de la voluntad de conversión y de la recta intención de pedir un bien temporal que siempre será dado será dado en orden a nuestra salvación eterna por lo cual también Dios permite este mal que nos aflige ¿puede ser eficaz nuestra súplica? Quizás por el bien de pocos aunque se pierda la ciudad como cuando Abraham suplicó a Dios por los pocos justos que podía haber en Sodoma pero luego saliendo de ellos llovió fuego del cielo y bien ahora si no hay conversión si se ha extinguido la caridad y no hay fe sobre la tierra en el orden público social el orden de las naciones ¿quién sabe? no sabemos ni el día ni la hora ni tenemos ciencia infusa para ello pero sí en la escritura en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 se dice que en la manifestación del impío del anticristo el Señor lo destruirá con el soplo de su boca con su hálito sin barbijo y lo aniquilará con la manifestación de su venida el gobierno divino del universo ha hecho a Jesucristo por su cruz triunfador del pecado y de la muerte y entonces todo aún el pecado si arrepentido del pecador convertido y perdonado hace que todo incluso aquello la culpa pero arrepentida coopera para el bien de los que aman a Dios como dice la carta a los romanos 8.28 ese bien que es la salvación de las almas que hace que podamos decir también en el mismo capítulo 8 de la carta a los romanos si hijos también herederos hijos a que el padre corrige sí pero entonces herederos de Dios coherederos de Cristo ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados porque los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros en un reciente artículo también de una una columnista digamos de una bloguista en la web se recordaba una visión de Jesucristo a la beata Juliana de Norwich que vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV y siglo XV un 13 de mayo qué coincidencia un 13 de mayo coincidencia con Fátima en la que el Señor le dice relata a ella con extrema dulzura cito textual si el pecado es una gran tragedia porque os hace un mal increíble pero todo irá bien todo terminará bien estas últimas son las palabras que hoy en toda Italia se difunde como lema ante los males de la peste todo irá bien tuto andrà bene para darse ánimo a las personas y esto qué impresionante que lo dijo Jesucristo hace tantos siglos tuto andrà bien todo todo irá bien sí pero solo si tomamos la actitud y obramos en consecuencia con la sabiduría que el Señor nos pide muchas gracias gracias